Música Mi laguneña, qué pena me da Mi laguneña, qué pena me da Ay, que no la ve yo, por dónde estará Ay, que no la ve yo, por dónde estará Mi laguneña, qué pena me da Mi laguneña, qué pena me da Ay, que no la ve yo, por dónde estará Ay, que no la ve yo, por dónde estará Solo tus recuerdos son los que me traen Solo tus recuerdos son los que me traen Mirando tus retratos, lágrimas me caen Mirando tus retratos, lágrimas me caen Música Estudio de audio y video se va Mi laguneña, véndame tu amor Mi laguneña, véndame tu amor Te llevo en mi pecho y en mi corazón Te llevo en mi pecho y en mi corazón Mi laguneña, véndame tu amor Mi laguneña, véndame tu amor Te llevo en mi pecho y en mi corazón Te llevo en mi pecho y en mi corazón Para que baile la señora Elvia Mejía En Guadalajara, en Guadalajara En Guadalajara, Pablo Guadalajara Laguneñita, véndame tu amor Laguneñita, véndame tu amor El despertador latino Laguneñita, véndame tu amor Laguneñita, véndame tu amor Laguneñita, véndame tu amor Vaya que si, y y y y y y y y la y 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 ¡Suscríbete al canal!